Bienvenidos a todos acá a su canal de YouTube favorito Ramón González TV donde te hablaremos de cosas que nadie me preguntó y que posiblemente nadie le interese y sí a Gia porque hoy vamos a estar reaccionando a musiquita nueva vamos a pasar a la sabrosón, la primera es Lucho M.C. Feed Brokers recuerden que yo escucho la canción con ustedes por primera vez entonces no sé, a veces me engañan, quizás este Brokers no es una persona sino que es nada más y nada menos que el DJ entonces vamos a ver de qué se trata, la canción E-E-I-V I don't know, but like, subscribe and share you know vámonos, vamos a ponerle volumen aquí estoy en la casa que llega voy, mejor dicho, vamos, pero voy sola fuck estoy en un lugar que no debería estar haciendo mucho ruido pero es que nada eh, Lucho M.C. por cierto está en Meloso Team Meloso eh, yo quiero este camisita en Team Meloso para que lo sepas anótamela por ahí ajá, el Lucho como le digo a mi almohada que extraño verte en un tren de edad las ganas por ti siguen intactas pero me abuelve estas penas que cerrar estas excusas y botellas me robaron de calor a mi doncella te quitaste la razón me jodiste mi corazón me confiere tu carita bella mis errores las excusas y botellas me robaron de calor a mi doncella me robaron de calor a mi doncella me hice errores las excusas y ya, que ver como la prendo todavía mis botellas me robaron de calor a mi doncella ajá cada trago pasa el largo tu recuerdo amargo veo la noche sin estrellas todas esas veces no te dijiste que no que te ha mirado un cielo así en mi cama caliza el silencio tu cuerpo quedaba a dormir mis vallas validaron tu excusa por ilusión fue que te perdí y la laveta en tu ropa vacía porque otro cabrón ya disfruta de ti mis mañanas tienen otro café ya que tus ojos ahora no me ven ok, par de cositas bueno, primero el vídeo me gusta mucha luz y eso es algo que a mí me fascina lo otro creo que está bien dirigido desde las camas se mueve súper bien me deja ver dónde estás y qué está haciendo qué es lo que quiere compartir bueno, esto es un desamor rejecto un trap todavía no es creo que es trap en esto yo no soy el mejor en género musical yo no soy el mejor en género de mi reloj fuiste el tic-tac te lo metí hasta la mitad aquí no hablemos de amistad por eso mis errores las excusas y botellas me robaron de calor de mi doncella me dejé de dejar razón luego de mi corazón me confié de tu carita bella yo he caído ahí también me robaron de calor de mi doncella cada trago pasa el largo tu recuerdo amargo veo la noche sin estrellas no soy un muestro de tu carita bella me encantó no soy un buen muchacho no, no, no no, no sé que te monté los cachos a ti entre espalas a dar mi malo paso y si te digo que te extraño su fa mi no es un fracaso mi cerrada es la sensación nada que decir mira eh te robaron de calor rápido doncella te quitaste la razón ya no diste el corazón me confiere tu carita bella mi cerrada es la sensación por eso como hombre estar enfocado claro en el asunto cada trago pasa el largo tu recuerdo amargo veo la noche sin estrellas no soy un buen muchacho ahí escucha ahí las pistas se que te montan los cachos a ti entre panas a dar mi malo paso y si te digo que te extraño eso pa menos un fracaso ey 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 porque me tira las bicycle así cartas bicycle eh cuño me gustó el trapcito porque está creo yo que es trapcito y está chilling high está chilling high ahí quietecito pam pam está hablando del desamor obviamente bueno cometió un error error que una verdadera dama no perdonan así que nada esto ha sido lucho mc que tal te pareció ya tú ya tú conoces a lucho el team team meloso por cierto brokers estoy seguro entonces de que es la persona que estuvo a cargo de vamos a verlo brokers mp en instagram ok dirección camilo poveda camilo me gustó ahí edición lujeme sánchez y coreografía pap 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 estilista agradecimientos ok todavía no estoy muy claro quién es eh brokers eh probablemente quien hizo la pista eh pero nada lucho mc ya tú sabes lo estás escuchando acá en ramón gonzález tv vamos a continuar porque hoy se viene musiquita nueva así que team meloso nos vemos en 3 2 1 GIO